Delegado Dios de Sanos de Hermandades Hipofadías. Reverendo Señor Arquipreste de la Ciudad, Director Espiritual del Padre Juan Caracuelo, Queridos Sacerdotes y Diálogos, Señor Presidente del Consejo Local de Hermandades Hipofadías, Señor, hermano mayor de la hermandad de gloria de la Inmaculada Concepción, excelentísimas autoridades, hermanos cofrados, amigos, a mí que no merezco el honor de ocupar hoy un lugar en el que antes han estado personas que atesoran valores, Señor, hermandad de gloria de la Inmaculada Concepción, en especial a su hermano mayor, Juan Enrique, por la semblanza que ha realizado de mi persona. Sé que mucho el cariño me siente por mí, pero que yo no merezco. Nuevamente, gracias por estar siempre. Pues estábamos celebrando la boda de la hija de mi amigo Miguel Cabeza. Reajé no llorando, pero no de pena, sino de una alegría inmensa que me invadía. Y al mismo tiempo mi cuerpo temblaba, pues pensaba en la gran responsabilidad que esto suponía.